¿Qué es el blindaje con un monto histórico? Ciudad de México México cuenta con un apoyo financiero internacional de 274 mil millones de dólares, un nivel histórico que es 39% superior a la deuda externa del país, informó ayer la Secretaría de Hacienda. En su reporte semanal, destacó que respaldo ayuda al gobierno federal para enfrentar cualquier eventualidad financiera. ¿Qué es la deuda externa de México? La reducción del Producto Interno Bruto, PIB, es de casi 45%, de acuerdo con la cartera. Estados Unidos y México firmaron un memorándum de entendimiento que triplica una línea de crédito que Washington ofrece al país vecino en caso de una crisis cambiaria, hasta por 9 mil millones de dólares. El país también cuenta con una línea de crédito adicional con la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, por 3 mil millones de dólares. Hacienda recordó que también se cuenta con reservas internacionales por 174 mil millones de dólares, junto a una línea de crédito flexible con el FMI por 88 mil millones de dólares. Sino a México, la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil, a seguir en los últimos años una estricta disciplina fiscal y monetaria, que le ha valido el grado de inversión por parte de las tres principales agencias calificadoras. El presidente Enrique Peña Nieto concluirá el próximo 30 de noviembre un gobierno de seis años.